He visto la luna resbalando dulcemente sobre la plácida y dormida cresta del Hasenjol, con parsimonia láctea, envuelta en unulares de búhos solitarios como yo, besando en tibio blanco y por igual la orgullosa copa del imponente abeto y el tenebroso lecho del barranco. He visto Venus destellando soberbio en una amanecida de novela de amor siglo XVIII, erguido dominante sobre el felver, y al otro lado, por donde las estrellas se sumergen en la nada hasta mañana, Júpiter refugiendo sobre Sonao como un amante estelar y engalanado. Han volado los cuervos igual que negra banda de silencioso negro, buscando su guarida en la profundidad del bosque negro. Sé que esta no es mi tierra, pero la quiero, igual que un adoptado ama a los seres que le dieron su apoyo hacia el futuro y su cariño infinito en el pasado, y al regresar al mundo donde vivo mi espera cada día, ya no me voy del todo, porque en Tottenham se quedan, creciendo poco a poco, saludables y hermosos, de mi hispano y lejano corazón, ay nieto Filian, sus tres preciosos y germánicos retoños, Diego Fritz, Edith Marlen y Kilian.